Podéis participar, los que antes estaban lesionados, podéis participar también, ¿vale? No voy a hacer nada. Muy bien. Y necesito a alguien lesionado, a Guillo, por ejemplo, con ayuda, manteniendo una bolsa de ayuda. No, a ti. Bueno. ¿Qué quieren decir? Quiero, quiero mantenerlo así, ¿vale? Porque van a estar en acción aquí, pero aquí el equipo de Ángel no os pueden venir, pues desesperado, ¿vale? Entonces, pues... ¿Por qué? Gracias a todos. Gracias. Gracias. Bueno, Héctor, el telón, el telón, vale, y vamos a ponernos aquí un equipo, poneros agachados, y os vais a poner, estéis aquí detrás, y os vais a poner uno, el que vosotros alejáis ahí, vale, de cara a la colchoneta, y va a hacer lo mismo este equipo, y cuando yo diga, voy a decir cualquier cosa, se sabe, por ejemplo, una marca, y vosotros tenéis que decir una marca, y el nombre del que hay en el otro lado, y no lo vais a hacer, vale. ¿Habéis entendido? Marca, Nae, Domingo. Claro, Nae, si estáis con Ángel y Domingo, cuando se levanten, os veis las caras, y os digo marca, entonces, Nae, Ángel, y tiene que decir Domingo, y tú tenéis que decir, Adidas, la marca es el propio, porque te lo digo más rápido, y te lo digo más rápido. ¿Vale? ¿Vale? Venga, ha saltado todo. ¿Vale? Venga, ha saltado todo. Venga, ha saltado todo. ¿Vale? Y esa va a ser la que se va a quitar, así que, estar todos a partir de aquí. Pero es que estoy bueno. ¿Vale? 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 Os vais a pasar aquí, o que no hay vosotros. Espera, espera. Espera, espera. Espera un segundo. ¿Vale? No voy a atinar, son perros. Venga, Héctor cuando quiera. Deporte. ¡Tengo! ¡Aquí! ¡Para! 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 ¡Ay, gran! ¡No, a mlea! Un saludo. Ahora, está la misma tenia. ¡Ya comienza! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Nooo! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Se va apuntando, Martín, que vamos a ganar, Martín. Venga, ya le damos. Ahí, ahí, ahí. ¡Oh! Tienes un vacío para empezar, chicos. ¿Cuándo hay que hacer para vos, ah? Bueno, hay un empate, ¿no? Sí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Va a ser la última, vale? Que alguno se ponga aquí. ¿En la guitarra se va a ser la última? ¡Eh, eh, eh! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién gane, gana, eh? ¡No, mira! ¡No, mira! ¡Mari, que tal! ¡No, mira! ¡No, mira! ¡No, mira! ¿EEEE… ¡Vale, ¡eh, Héctor! ¿Eh? ¡Si, eh, qué tal! ¡No, mira! ¿ikhq › Gracias.